Singapur celebra elecciones presidenciales el 1 de septiembre con tres candidatos en disputa, cuya nominación para el cargo, que tiene un peso más ceremonial que político, fue confirmada este martes por el Departamento Electoral de la Ciudad Estado Asiática. Se trata de la primera vez que una elección presidencial en Singapur es disputada en el país en más de una década, y la tercera votación desde que una enmienda constitucional en 1991 convirtió el puesto, de una duración de seis años, en uno elegido por sufragio. La actual presidenta, Halima Jacob, fue la única candidata elegible en la carrera presidencial de 2017, pues entonces el puesto debía recaer por mandato constitucional en un miembro de la minoría malaya, la segunda en porcentaje de población en la isla tras la China y por delante de la India. Aunque el poder real recae sobre el primer ministro, esta elección servirá como termómetro del apoyo popular al Partido de Acción Popular.